Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fue que tú la que impuso Pero te hará más si El alma y la mente es un duelo Consejando pa' quedarse aquí Haciendo la nota muy adelante la nena Se da color de mágico en mi huevo humeda Y cuando te vas más está en la mueda Pero no será que no cambia el olor conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Que te entrego pero no lo suficiente No voy a amar pero cuando te apareces Tu piel me agrada, te tiró en la cama Muy maquillada, así será Tu piel me agrada, me peinaba Si me suena, así será Así será, yo no he empezado y yo yo cuando tú te vas Solo hemos hablado y te sientes muy humedad La vida es muy frágil, mira que pa' si se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría, eso es un mito, my girl Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambia el olor conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Panas, 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 panas Yo te entrego pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Con piel mojada, ni en la cama, ni en maquillada Así será, un piel mojada, tan despeinada Se ve sin nada, así se va Ay, si tú te vas, muérdame la vista que me voy detrás Mi amor me voy a ti pa' no volver jamás Pa' que yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ya como tú no hay nadie Si a ti tú quieres estar conmigo Eso es así Una mejor como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Musica pa' audio Musica pa' audio Musica pa' audio